Bueno, estamos de sobremesa acá con todo el equipo y la tenemos a NASA. Perfecto, así que... Hablamos un poquito de música, hablamos un poquito de música. Buenas noticias para los fanáticos de Residente porque anunció que vuelve a la Argentina después de 6 años y lo hizo con un video muy lindo junto a su hijo y muy introspectivo también, como lo último también que está haciendo de su trabajo que es bastante introspectivo y muy profundo. Bueno, con esto confirma su gira que lo trae de nuevo a la Argentina. Ahí lo tenemos a Milo, el hijo que tiene con Soles Fandinho. De acá seguimos porque vamos a hablar de qué personajes que se une a Drad Maray. Estamos hablando de dos artistas muy populares, Te Prefiero, es esta canción. Qué personajes a punto de hacer un show en el Estadio 1 y por supuesto también el año pasado, 2023, lo cerró siendo uno de los artistas más escuchados según una plataforma muy importante de música. Así que con todo, qué personajes junto a Drad Maray. Y por último, vamos a hablar de lo que estuvo pasando con Bad Bunny. Polémica por esto, ¿por qué? Porque un fanático grabó un show de él, lo subió a su canal de YouTube y ¿qué pasó? Bad Bunny lo quiere demandar. ¿Por qué? Porque con cada video quiere cobrarle más de 150 mil dólares. ¿Qué refiere con esto? Bueno, si bien YouTube lo bajó a los videos, la persona que lo subió pidió subirlos de nuevo y es por eso que él toma acciones legales. Vamos a ver cómo continúa este tema porque hay una cosa del copyright de los derechos. Vamos a ver en qué termina y también para aprender, ¿no? Los fanáticos que están ahí grabando el show, a ver si se puede o no y cómo esto se va a seguir desencadenando. Gracias, Zena Serena. ¿Sí? ¿Vamos con Sofía? Sí, porque hay una Barbie suelta en el sur. ¿En serio? Y no somos nosotras. Estaríamos siendo nosotras, aunque estamos de Rosa y Barbie Cori. Somos como Barbie, pero no somos Barbie millonaria, porque te digo que para ser Margot Robbie, estar en Chubut, estar ahí en el Lago La Plata, tenés que tener al menos 14 mil dólares para poder pagar esta estadía de lujo que decidió tomarse Barbie, Margot Robbie, para ser más precisas, después de los Oscars. Recordemos que hace poco la veíamos allí, en donde se fue casi con las manos vacías, pero no le importó nada. Volvió a la Argentina por tercera vez y en uno de los lugares más lindos, en la Patagonia. Estas imágenes fueron tomadas en Chubut, primero estuvo en Radatili, después se fue de allí más a esconderse, porque esa es la realidad. Este lugar donde yo te mencionaba antes, de que sale 14 mil dólares la noche, es un lugar que solo pueden ir algunos artistas, se llega a través de una embarcación, la realidad es súper, kayak, pesca con mosca, y después relajarse. Es lo que se puede hacer en este lugar, en Bahía Arenal, en donde el propio Francis Malman te cocina. Así que bueno, nosotros por ahí podemos verlo por acá, a través de una foto, a través de una imagen. Ya les voy a contar una anécdota, porque yo trabajo, en mi época de cocinera, yo trabajé tres meses ahí. Ahí suena hacer anécdota, sí, es verdad. Pero francés, después de esa experiencia nunca más volví a una cocina. ¡Epa! Nunca más conocí nada. El lugar lo conozco porque fui a trabajar. Estaría también que contar esto en detalle. Tendrías que volverme. Carísima, Domi. Carísima. Era como el gran hermano, una canción, una cosa así fuerte. Bueno, entonces vamos a decir que Margot Robbie se copió de vos, Domi, lo vamos a dar vos. Y allí está donde estuvo Domi. Exacto, al revés. Perfecto. Bueno, Jason. Bueno, no en la Patagonia, pero sí en internet presentaron hoy a este Figure Zero. Ah, bueno, esta es otra cosa, no importa. La vamos a mostrar. También pasó hoy, son personas manifestándose para que no cierren. Ahora tenemos el robot. Bueno, pongamos, ahí está, perfecto. Vamos al robot que se presentó hoy y que mantiene... Fíjate, le pide si le puede pasar, que describa qué es lo que hay, y después si le puede pasar la comida, y el robot mantiene una conversación con la persona, le pasa efectivamente la manzana, y esto es porque tiene Open Eye, o la empresa que hace ChatGPT, se llama Figure Zero Uno, o Figura Zero Uno. Y llamó mucho la atención por dos cosas. Primero por mantener una conversación muy sólida, y después por su movilidad muy, muy fina, así que seguiremos de cerca a ver todo este avance de la inteligencia artificial. Muy bien. José, ¿qué noche nos espera? Bueno, nos espera la previa de algo muy importante. Ahora vamos a ir al pronóstico, pero les estoy mostrando las imágenes que podemos revivir mañana a las 9 de la mañana, desde Texas. 9 de la mañana a la Argentina, porque el cohete más grande del mundo, este booster, y la Starship, que es la nave con la que alguna vez vamos a llegar los humanos a Marte, hará un tercer intento, después de dos fallidos, pero que han ido progresando, porque los motores fueron encendiéndose todos los 33 propulsores, lograron encender en el segundo lanzamiento, y hay mejoras que hacerle, como rompeolas, para que el combustible no genere presiones también. Así que veremos mañana si estalla o no. Esa es la... no va nadie adentro, no es tripulada. Pero todo esto en la previa de un día más de lluvia, el último. Tenemos un día más de lluvia en la ciudad de Buenos Aires, y por ahora el viernes mejora. Después hablamos del sábado, porque hay chances de algunas gotitas aisladas. Muy bien. Bueno, nos tenemos que ir. Con buen y buen espíritu deportivo, ¿no? Pero siempre, que descansen. Esto fue Terenoche, todo lo que tenés que saber. Chau, chau.